Música Abrimos con salud y hoy hablamos de embarazos y de partos Más de 4.000 tienen lugar en el Complejo Hospitalario de Navarra Es un dato que se aportaba recientemente referido al año 2014 Sobre este tema vamos a hablar hoy con el jefe de ginecología y obstetricia del Complejo Hospitalario de la Red Pública, el doctor Ricardo Escurra Música Tus experiencias son recuerdos llenos de palabras y sonidos Cada momento de tu vida es único No quedarte a medias depende de ti Centro Navarro de la Audición No pierdas más tiempo, volverás a entender Doctor Escurra, ¿qué tal está? Bienvenido, buenas tardes Buenas tardes Bueno, ya hablamos de dar vida, de alumbramiento, de partos De esos más de 4.000 partos que atienden en la Red Pública de Navarra Y coincide con un tema que hoy también ha hecho público el Gobierno de Navarra Que es la posibilidad de que se interrumpan los embarazos en la sanidad pública Lo anunciaba el consejero Fernando Domínguez Hace un tiempo en este programa, por cierto Y hoy, por supuesto, ante todos los medios de comunicación Después de la sesión de gobierno ¿Cómo se acoge esta medida que plantea el nuevo consejero de Sanidad? Bueno, pues es un tema muy controvertido El tema del aborto es un tema espinoso Que aquí en Navarra, pues hasta que se promulgó la ley del 2010 No se hacían, no se hacían ni en la red pública ni en la red privada Y a partir de la ley del 2010 Se montó una clínica aquí en Ansuain En la que se estaban haciendo todos los abortos que se hacían en Navarra En realidad no todos, porque la gente Las personas que lo solicitaban podían elegir No hay un concierto con esa clínica Sino que está en Pamplona Es más cómodo para la gente Y entonces, MEDE y se fue de Navarra Vienen aquí Pero una mujer de, pues por ponerse San Esteban Que tiene San Sebastián más cerca O de Tudela, que tiene Zaragoza más cerca Podría irse a hacer el aborto allá ¿Cómo se acoge entre los profesionales esta medida política Que plantea el nuevo gobierno? Bueno, pues es con mucho miedo, diría yo Pues porque, como te digo, es un tema muy espinoso Hay dentro de todos los ginecólogos que estamos Has hablado de la red pública Pero en realidad estamos hablando de la comarca de Pamplona Porque en Navarra hay tres áreas Tudela y Pamplona A mí me toca la parte de Pamplona Aquí somos, en plantilla Somos 53 ginecólogos más 8 residentes Y claro, pues hay todo tipo de ideologías Y de pensamientos Y entonces, bueno, pues habrá gente La hay que está a favor Pero también hay gente que está en contra Un tema, pues como te digo, espinoso Claro, tenemos en cuenta que existe un registro de objetores ¿No? Dentro de esta área Hay médicos que pueden decir que no aceptan este planteamiento Y que no se van a prestar a interrumpir un embarazo ¿No? Es posible Bueno, el gobierno anterior aprobó una ley Por la que salía este listado De personas que son objetores de conciencia En las que hay que apuntarse Todas las personas que objetan al aborto También es cierto que hay cuatro supuestos Puedes objetar en todo caso O puedes objetar en determinados casos Pero es una lista que en estos momentos La última información que tengo Que es que creo que solo hay tres personas abundadas Entonces, de todos los que somos Entonces, yo creo que esto Da un poco índice de lo polémico Que es este asunto ¿No? El tema de los abortos A nadie le gusta hacer abortos A nadie le apetece hacer abortos A nadie le apetece significarse Ni a favor ni en contra No estoy hablando solo de los que puedan estar en contra Sino tampoco de los que puedan estar a favor Y entonces yo creo que ese es una de las El hecho de que en el listado no aparezca prácticamente nadie Da un índice de la polémica que genera esto Entre mis compañeros ¿La situación en Navarra discrepa mucho Respecto a otras comunidades de nuestro país o no? No sé si te refieres a desde el punto de vista profesional O desde el punto de vista de las pacientes Eso es, desde el punto de vista quizá de los profesionales Que tienen que participar de este tipo de trabajo ¿No? Por decirlo de alguna manera Sí, pues yo diría que no Yo creo que en todas las comunidades Es cierto que hay comunidades que puedan tener un pensamiento En ese sentido pues quizás más abierto a favor del aborto Que nosotros, que aquí en Navarra Pero yo he tenido la oportunidad últimamente De hablar con compañeros de diversas comunidades autónomas Yo pienso que en todos los sitios se da un poco esta polémica Hay compañeros que están a favor Hay compañeros que están en contra En fin, hay un poco de todo Como en la sociedad, vamos ¿Entiende usted, señor Ezcurra El doctor Ezcurra Esta medida que plantea el doctor Fernando Domínguez Consejero de Sanidad? Bueno, entiendo que el consejero se ciña la ley Hay una ley a nivel nacional Que dice que esta prestación hay que darla Y que hay que garantizarla, que se dé Y entonces al entrar a un nuevo gobierno Bueno, pues un nuevo gobierno Han decidido ponerlo en la sanidad pública ¿Cuál puede ser un poco mi razonamiento? Pues mi razonamiento es que seríamos de las pocas comunidades Por no decir la única que exclusivamente se pudiera hacer en la pública En el resto de las comunidades autónomas Siempre se han hecho en ciertos centros privados concertados Prácticamente en la totalidad de España Hay muy pocos, muy pocos hospitales que se haga en la red pública La interrupción Y luego además supone, desde el punto de vista organizativo Pues una sobrecarga importante de trabajo Que habría que buscar una solución Desde el punto de vista de los medios Tanto humanos como materiales Para poder llevarla a cabo Entonces, en ese sentido Pues a mí verdaderamente me supone un problema Independientemente del problema personal Como médico Que me puede suponer el tema del aborto Sí, no sé si tenemos datos Pero, por ejemplo, al mes ¿Cuántos abortos se pueden llegar a practicar o derivar? Sí, datos tenemos Bueno, yo te digo las cifras del año pasado Esto es una cosa que es pública Se publica cada año Y el año pasado en Navarra hubo 888 abortos Bueno, veremos a ver cómo se puede ir aplicando Porque me imagino que se llevará a cabo de forma paulatina No sé si tienen previsto una cronología también en este sentido No exactamente una cronología Sí que es cierto que en el propio decreto va hablando de tiempos Pero bueno, en el decreto que yo lo he leído esta mañana Habla de, en principio, ponerlo en dos centros De los centros de lo que eran los centros de centro de la mujer Que también van a cambiar de nombre Con el decreto nuevo De ahí, ponerlo en principio en dos centros Y a lo largo de un año Intentar implantarlo en el resto de los centros Y luego en el hospital Porque hay una parte de los abortos Que necesitan el apoyo del hospital Porque son quirúrgicos Sí, decía que también dentro de ese decreto Bueno, como bien citaba usted Cambia el nombre de los centros de atención a la mujer Centros ahora de... De educación sexual y reproductiva Efectivamente, y reproductiva, ¿verdad? ¿Lo ve positivo? ¿Considera normal el cambio de nombre? ¿O es algo simbólico desde ese punto de vista? Sí, yo pienso que es más simbólico También es cierto que en el anterior periodo Con los centros de atención a la mujer Parecía que era un tema Solo y exclusivamente de mujeres Y se le ha querido dar una connotación Sobre todo por el tema educativo De que también sean los hombres Los que puedan acceder al centro La parte que les pueda afectar a ellos Y sobre todo la parte educativa Que creo que es una de las cosas Que más potencia el nuevo decreto La parte educativa Bueno, hablamos de este decreto Desde luego hoy es noticia Y luego lo vamos a analizar también En nuestra tertulia de análisis Y hablemos también del número de partos Y de las complicaciones Que puede entrañar Un momento de la vida de la mujer Como es este Recientemente se reunían Un buen número de profesionales Aquí en Pamplona Para abordar este tema ¿Cuáles son las principales complicaciones A la hora de dar a luz? ¿Los principales problemas A los que ustedes se enfrentan? Sí, bueno, el principal problema Que nosotros nos enfrentamos Es en el posparto Desde luego la hemorragia No es no aquí nosotros Sino es que es el principal problema Que tienen las mujeres Que dan a luz La hemorragia Y luego la infección Quizás en estos momentos En el primer mundo Tanto el tema de la hemorragia Como de la infección Pues están bastante bien controladas Pero en el tercer mundo Sigue siendo una de las primeras Causas de mortalidad La hemorragia fundamentalmente Y dentro de lo que es El propio parto Un parto que aparentemente Va normal Hay que considerar Que nosotros estamos tratando A dos personas Una mujer sana Que va a dar a luz Que quieras que no Es un acto quirúrgico Y un niño que está dentro de la madre Del cual desconocemos casi todo Tenemos muy pocos medios Para acceder A digamos Al funcionamiento A cómo está ese niño Cómo está su salud Durante el embarazo Fundamentalmente hoy en día La ecografía Pues nos proporciona Bastante información Pero no Ni mucho menos Lo que puede suponer El ver a una persona Como vemos Una persona ya Fuera del seno de la madre En la que puedes tocarle O escultarle Hacerle placas Hacerle de todo No es lo mismo Tenemos métodos indirectos Uno dio su la ecografía Y durante el parto Tenemos dos medios Para controlar El estado de salud De ese niño Que es el registro Cartiotocográfico Que todo el mundo conoce Que son unas correas Que se ponen en la tripa En la que se detectan Contracciones O los movimientos del niño Y se detectan Sobre todo Las variaciones De la frecuencia cardíaca Eso nos puede dar Un índice indirecto De cómo está ese niño Con una salvedad Y es que cuando El registro está bien Digamos que sí Que nos está informando Casi al 99% Ese niño está bien Pero cuando el registro Empieza a tener alteraciones Pues esto ya es más difícil De interpretar Hay que tener Bastante experiencia Y es una de las cosas Que nosotros Incidimos mucho En nuestros residentes Cuando lo estamos formando De hecho ahora en diciembre Vamos a montar Una mañana entera También un curso Exclusivamente con este tema Porque la interpretación Durante un registro Pues es francamente complicada Es cierto que tenemos Otro recurso Que es que cuando se puede Se puede extraer Una pequeñita muestra De sangre De la cabeza del niño A través de la vagina de la madre Se puede extraer Una pequeña muestra Y eso también nos da Un índice de cómo está La salud del niño Y con eso nos permite Tomar decisiones Pero hay ocasiones En las que no se puede O bien porque la dilatación Es muy pequeña Y no se puede tomar Por diversas circunstancias Esto no se puede hacer Hay una infección En fin Y entonces bueno Pues todo se ciñe En la interpretación del registro Un momento de especial tensión Y complicación Un momento de especial tensión También para los profesionales ¿Verdad? Sí La nuestra es una profesión Francamente Bueno yo creo que Francamente bonita En la que se disfruta mucho En la que se viven momentos emotivos Muy agradables Pero es cierto Que cuando se pasa mal Y cuando las cosas Se empiezan a complicar Pues sí Son momentos angustiosos Porque en minutos Tú tienes que tomar Una decisión Que va a condicionar El futuro de ese niño Y entonces bueno Pues eso efectivamente Te somete a un estrés De dos personas A veces importante Así es Doctor Escurra Y cuando le plantea A una mujer que quiere Parir Tener su hijo En casa ¿Usted Qué le dice? Bueno yo me he formado Yo me he formado Toda mi vida me he formado En el ámbito hospitalario Y entonces a mí es un tema Que me Me cuesta mucho Yo entiendo que haya gente Que quiera dar En el ámbito familiar Efectivamente Como en casa No se está como en ningún sitio Pero también es cierto Que esto proviene De sitios Concretamente de países Como por ejemplo Puede ser Holanda Con unas condiciones geográficas Muy especiales Y lo cierto es que Quien recomienda De forma exhaustiva Que se da luz en casa También pone una serie De condicionantes El embarazo Ha tenido que ir normal Es un embarazo De bajo riesgo Y es un sitio El sitio en el que La mujer va a dar la luz Tiene que estar A una determinada distancia De un hospital O de un medio Que pueda atender En un momento determinado A ese niño Y a esa madre 15 minutos Entre 15 y 20 minutos Entonces claro Yo me hago la idea De una mujer Que me dice por ejemplo Que quiera dar luz en Isaba O que quiera dar luz en Beruete Y a mí pues Es que Supongo que le costaría Decir que sí En esos casos Les aconsejaría Que no En otros países Que pasa Hay una asistencia Mejor en ese sentido No es que sea mejor o peor Insisto Es condiciones geográficas Y es que todo el mundo Pone el ejemplo De Holanda Que es el principal país En defensor De este tema Del parto en casa Pero es que Holanda Es un país Es un país absolutamente plano Y eso Con una distribución hospitalaria De tal manera Que en 15 o 20 minutos En un caso De una urgencia grave Estás en el hospital Nada tiene que ver Con esta situación Y menos en Navarra Precisamente Bueno en Navarra Y en general En toda España Es un país muy Pero la orografía de Navarra Pues sí es complicada Complicada Para poder Entonces yo no Yo no es que me niegue Y me parezca absolutamente O sea no diga Que no a todos los partos Pero desde luego Tienen que cumplir Tales condiciones Que en Navarra En concreto Lo veo complicado Doctor Ezcurra Cada vez hay más mujeres Que incluso superando Los 40 años Bueno pues dan a luz Por primera vez ¿No? O se quedan embarazadas En esa edad ¿Esto supone mayor riesgo También en el parto? Sí Sí La verdad es que sí Yo La década ideal Sin que esto suponga Muchísimo menos Querer estigmatizar Ni ser una crítica Pero nadie La vida va como va Y eso hay que aceptarlo así Pero la mejor deca Para la luz Es la de los 20 años Eso el cuerpo Está preparado así Y esto no tiene ninguna duda Entonces el hecho De que la mujer Efectivamente Cada vez hay más mujeres Por encima de 40 años Que están dando la luz Se generan problemas Durante el embarazo Y durante el parto El cuerpo de la mujer Pues no es tan joven No es tan ágil No es tan flexible Y nos crean Durante Es más fácil La amenaza de parto Es más fácil La inserción Digamos Patológicas de la placenta El parto también Es más complicado Sí, sí Nos crean más problemas No es conveniente Por tanto Yo no me atrevería A decir tanto Porque la sociedad Nos lleva a donde nos lleva Entonces yo no me atrevo A decir a una mujer De 42 años Que no se quede embarazada Pero sí que asuma Que el riesgo es mayor Sí Hablemos también doctor De los prematuros He leído hoy un dato 15 millones de niños prematuros Nacen al año Antes de que se cumplan Las 37 semanas de gestación ¿Cuáles son las causas De que se produzca este hecho? Antes cuando me has preguntado Los problemas más frecuentes Te he hablado del posparto Que das la hemorragia Porque es una cosa Que angustia mucho Una mujer que sana Que tiene 32 años Y que ves que se te puede Que se te puede morir Por una hemorragia Y por eso quizás Se saca toma Pero el tema más frecuente Que tenemos Con el que más frecuentemente Nos enfrentamos En nuestra área Por lo menos Es la amenaza de parto La amenaza de parto Es que un niño Salga antes de la semana 37 En realidad Por encima de la 24 Y porque por debajo de la 24 Se considera aborto tardío Y eso no Es entre la 24 y la 37 Bueno Entonces las causas Pues realmente no lo sabemos Sí que sabemos Que a veces Detrás de esa amenaza Bueno de esa amenaza O de que la mujer Se ponga de parto Hay una infección Una infección Es un clínico Una infección Que no se puede detectar Es decir No se puede pervenir También es cierto Que hay defectos En el cuello Que hace que la mujer Pueda dilatar Incluso sin contracciones Pero la mayoría De las veces No sabemos Por qué una mujer De hecho no sabemos Ni por qué una mujer Da luz cuando da luz Es decir Cuando una mujer Se pone de parto ¿Por qué se pone de parto? Pues no lo sabemos Parece mentira Con la alta tecnificación Que hay hoy en día Pero la realidad Es que no lo sabemos Y las cesáreas Cada vez se hacen Más cesáreas Se hacen más En la sanidad privada Que en la pública Que supone por ejemplo Tener un niño por cesárea Quedarse embarazada Y volver a tener otro hijo Y quizá tener que someterse De nuevo a esa operación Sí, inevitable efectivamente El hecho de que El índice de cesáreas Va aumentando Esto en todo el mundo Es cierto que se hace más En las clínicas privadas Que en las clínicas Que en la medicina pública Yo no voy a juzgar El tema de la medicina En la medicina privada Porque lo que voy a hablar De la pública Que es lo que verdaderamente Conozco Nosotros llevamos muchos años Toda la sección de obstetricia Yo en su momento Estuve trabajando En la sala de partos Ya hace bastantes años Y siempre hemos tenido La idea de que El parto natural Y el parto por vía vaginal Es el parto ideal Para la mujer Y hemos defendido El hacer Las menos posibles De cesáreas Y de hecho Tenemos unos índices Que están por debajo De la media española Bastante por debajo Dentro de los tres Bueno de hecho En las reuniones se salió Creo que somos De las tres comunidades autónomas Que menos cesáreas hace Tenemos el índice Del año pasado Es el 13,7 Y eso que la ONU Recomienda el 10% Pero llegar al 10% Pues es francamente Complejo Parece poco Pero esos tres puntos Bajarlos ya Es muy difícil ¿Por qué de las cesáreas? Bueno uno de los motivos Es que ha reído un estudio Que se hizo Ya hace bastantes años En Canadá Son los partos de nalgas Yo me formé Cuando yo me formé De residente Hace 30 años Hacíamos los partos de nalgas Por vía vaginal Y se me ocurrió A raíz de ese estudio canadiense Pues se puso muy en introducho Digamos Los efectos negativos Que podía tener sobre el niño Y se dejaron de hacer Prácticamente Progresivamente Pero se dejaron De hacer partos vaginales Y hoy en día Las mujeres primerizas El primer embarazo Y nalgas Sistemáticamente Se hace una cesárea Bueno Luego En segundos embarazos En segundos partos Se puede intentar Pero la verdad es que Que hay Un doble motivo Primero Que tampoco Insistes demasiado Tiene que presentarse El parto De una manera Con unas condiciones Muy 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 óptimas Para hacerlo Y segundo Que al hacer muchos menos partos También el entrenamiento Nuestro es menor Y al ser el entrenamiento Nuestro menor Tampoco te lanzas A ofertarle a una mujer Un parto Que sabes que es complicado Porque un parto Nalgas es complicado El hecho de que la cabeza Salga a lo último Pues tiene su complicación Y entonces Pues ahí es un poco La pescaría Que se muerde la cola Y por eso Cada vez Eso es uno de los motivos La edad El aumento De la edad De la mujer Hace que La dilatación Tenga más dificultades Y por tanto Se tienda más A hacer cesáreas El hecho de que haya Más cesáreas Condiciona El parto posterior Intentamos Y de hecho Tenemos un 70% De partos vaginales Después de haber hecho La cesárea Pero lo cierto Es que aumenta Al doble Si tenemos un 13% En mujeres que no han tenido Ninguna cesárea Y un 30% En mujeres que ya han tenido Una cesárea anterior Pues eso va aumentando Eso va aumentando Entonces quizás Las tres principales causas Es que provocamos más partos Porque hay más dificultades Aparecen más dificultades Lo que te digo De las nalgas Y luego pues claro Si haces muchas cesáreas Condiciona el siguiente parto Aunque insisto Que nosotros Les ofertamos a las mujeres La vía natural Y bueno Un 70% Siguen pariendo Por vía vaginal Después de una cesárea anterior Sí Bueno Aclaraciones interesantes Desde luego A mujeres Que pueden estar pensando En quedarse embarazadas Y que pueden A las que les pueden surgir Todas estas dudas Que hoy hemos tratado Algunas de ellas al menos De resolver aquí Con ayuda del doctor Escurra Ricardo Escurra Muchísimas gracias Por acompañarnos Encantado Un placer haberle conocido Que nos haya dado Bueno pues Su opinión también Acerca de De los temas de salud Que tanto nos importan Efectivamente Y en nuestra comunidad Están de máxima actualidad Gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias a vosotros Gracias Bueno abrimos así el programa Hacemos ahora una breve pausa Y luego seguimos con otras historias Centro Navarro de la audición Todo un mundo para escuchar Centro Navarro de la audición